Vamos conversando con los hinchas, saliendo aquí de la tribuna de Occidente A ver, ¿quién podemos conversar? ¿Cremas, no poniendo el partido? ¿Qué te pareció? No vamos, faltó un partido nomás Nos levantamos a la 28 y ya leo toda la vida ¿Cremas, no poniendo el partido? La cantidad de goles que fallamos, increíble Hemos debido cerrarlo antes Pero bueno, al menos ganamos Dale, crema, seguimos Ya leo toda la vida, vamos aquí conversando con más hinchas que van saliendo ¿Cremas, no poniendo el partido? Bien, bien, pero no debemos confiarlo al final Falta un poco más de seguridad para los resultados Dale, crema, seguimos, seguimos Vamos avanzando por aquí En la salida de Occidente, lo que conversamos con algunos hinchas Estamos con toda la emoción aquí Saliendo, después del tremendo triunfo Que hemos podido conseguir Con tres goles a uno, en un partido donde, claro Pudimos, a unas chances también para convertir Pero finalmente, quedó el resultado en ese ¿Cremas, no poniendo el partido? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Pues sí, el primer tiempo fue bien aprovechado Lamentablemente creo que se debió aprovechar también el segundo tiempo Con esa intención, con esa actitud, ¿no? Era para sumar más goles Ha desperdiciado cuatro goles Que eran prácticamente ya para convertir Pero bueno, lo positivo que se ha ganado Seguimos en la lucha Y con el partido con Changa tenemos que darlo todo Asegurar el resultado Si es probable en primer tiempo, ¿no? Para salir ahí y manejarlo Dale, crema, seguimos Seguimos toda la vida, chéve Crema, no poniendo el partido ¿Qué te pareció? Madre, te compás Bien ganado Bien ganado, chévere, buena voz, crema Bueno, vamos conversando con más hinchas que van saliendo aquí de la tribuna Crema, no poniendo el partido ¿Qué te pareció? Ganamos, lo importante Hubiera sido bueno meter más goles, pero bueno Jogíamos mucho también al final, ¿no? Sí, demasiado Esto era para sacar una diferencia de cuatro goles Dale, crema, seguimos salentando Y dale, U Dedicado, toda la vida Toda la vida, dale, toda la vida Estamos conversando con más hinchas que van saliendo Desde la tribuna de Occidente, esta vez A ver, ¿a qué te pareció el partido? Después del tiempo que vinimos a ver la crema Sí, me encantó Ganamos, sacamos los tres puntos Se perdieron muchos goles, pero nada Seguimos adelante Seguimos adelante Seguimos avanzando este domingo Se viene el partido definitorio Tenemos que cerrar Y tenemos que ganarlo Con guerra crema Así es Vamos Vamos, vamos, toda la vida Siempre que vienes más ganamos, ¿ah? El partido anterior fue contra Santa Fe En la Copa Sudamericana Fuimos a Oriente Y le ganamos ese partido también importante Así que Cábala, cábala Bueno, vamos a ver qué Qué opiniones más de los hinchas Que van saliendo aquí desde Occidente Algunos que van Mencionando Y bueno ¿Qué opinión? ¿Qué opinión del partido? ¿Qué te pareció? Interesante Muy, muy Increíble Follíamos algunos goles, ¿no? Pero seguimos Claro Solo falta golear en el alto gole Y queda Dale, crema Seguimos entonces Saliendo en el día, U ¿Qué opinión del partido? Bien, buen partido Bien estructurado Juegan bien Creo que El domingo La gozalé también Tenemos que tener la fe Y que va a ser así Somos un gran equipo O sea, la diferencia así Y recordacional Es el primer equipo Que ganó todos los partidos En el local Después de mostrar Partida a partida La gente que ha follado un montón Es importante La gente comprometida con el equipo Definitivamente Lo hace más grande el Perú No queda la menor Sin duda Dale, crema Buena voz Seguimos alentando Vamos conversando con más hinchas Que van saliendo Después de la tribuna de Occidente Todos los que estamos con camisetas ¿Qué opinión del partido? ¿Qué te pareció? Bien, bien, excelente Todos los excelentes Muy chévere Dale Seguimos alentando Ahora el domingo Una final contra Chancas Claro De todas maneras Y eso se gana Se gana porque se gana Dale, crema Buena voz Seguimos Y dale bu Sí, dale bu Gracias Bueno, conversando con más hinchas Que van saliendo aquí Crema, no poniendo el partido ¿Qué te pareció? Bien, bien Vamos, pose por todo Dale, crema Seguimos alentando Bueno Ahí está televisando La viejita Acá estamos Con más hinchas Que van saliendo Maestro Una opinión del partido ¿Qué te pareció? Bueno Bueno, bueno Campeones Dale, crema Seguimos Una opinión del partido Crema ¿Qué te pareció? Excelente Dale, crema Seguimos Seguimos Voy a... La tienes adentro Cueva Una opinión del partido Crema ¿Qué te pareció? Vamos saliendo Hay bastante gente por aquí Vamos avanzando igual En lo que vamos conversando Con los hinchas Campeón La crema Va a salir Campeón Seguimos Seguimos La opinión del partido Morcito A ver ¿Qué me puede decir? Estamos saliendo Polo, polo, réplica Polo, réplica Estoy sin voz Estoy feliz Estoy contenta Y estoy casada Seguimos Seguimos aquí A la salida De occidente De pronto Conversando Con los hinchas Que van saliendo Crema ¿Qué te pareció? Partido vibrante Teníamos que ganar Sí o sí Ahí en eso estamos Y dale U Toda la vida Toda la vida Ahora se viene Chancas en Andahuay Y las tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Meten los goles Que podamos Todos los goles Que podamos Dale, crema Seguimos letando Toda la vida Toda la vida Bueno, ya Así cerramos Esta edición De goles de recuerdo Tremenda Después de Lupina Crema A la salida De occidente Sin cortes Como tiene que ser La primera del índice Siempre va a estar Y sobre todo Porque hoy Hemos hecho Un récord nacional Somos un local perfecto O sea Perfecto es la palabra Sumamos todos los puntos De local Ganamos Todos los partidos Es algo que ningún equipo En la historia Del fútbol nacional Ha podido hacerlo Y eso Es Universitario Deportes En el año del centenario Y ahora tiene que coronar Esa gran campaña Ese domingo Contro 17 A los chacas En Andahuay Así que bueno Nada Si te gustó el contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más grabas Para seguir creyendo Tenemos acá la salida De occidente Y todos contentos Por el triunfo Y a Leo toda la vida Vamos Universitario Deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.